No te quedes inmóvil al borde del camino No congeles el jubilón, no quieras con desgana No te salves ahora ni nunca No te salves, no te llenes de calma No reserves del mundo, solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados pesados como juicios No te quedes sin labios, no te duermas sin dueño No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo Pero si pese a todo, no puedes evitarlo Y congelas el jubilón y quieres con desgana Y te salvas ahora y te llenas de calma Y reservas del mundo, solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados pesados como juicios Y te secas sin labios y te duermes sin sueños Y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil al borde del camino Y te salvas, entonces no te quedes conmigo Y te salvas, entonces no te quedes conmigo